Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional, en esta fecha que celebramos el centésimo quinto aniversario de la creación del Ejército Mexicano. De mi parte, reciba las gracias por permitirme saludarlas, saludarlos y desde luego darles la más cordial de las bienvenidas a esta su casa. El Ejército Mexicano es el componente terrestre de las Fuerzas Armadas, integrado con mujeres y hombres, reflejo de la diversidad social, étnica y cultural de nuestro país. Institución que tiene su origen en los ideales y sueños revolucionarios consolidados para defender la soberanía, las instituciones y la democracia en la nación. De nuestro Ejército, se ejerza su origen en un marco de dificultades e inmensos retos, en un país que se convulsionaba entre ambiciones y traiciones que desestabilizaban la vida nacional. El 18 de febrero de mil novecientos trece, Victoriano Huerta obliga a renunciar al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, apoderándose del poder ejecutivo de la nación. Consecuencia de esta usurpación, el 19 de febrero del mismo año, el Congreso de Coahuila desconoce a Victoriano Huerta como presidente de la República y concede facultades extraordinarias a su gobernador, don Venustiano Carranza, para organizar una fuerza para restituir el orden constitucional. Así, nace el Ejército Constitucionalista, que al promulgarse la Constitución de mil novecientos diecisiete, cambia su denominación a Ejército Nacional. Y después de años de transformación y profesionalización, el presidente Miguel Alemán Valdés, en mil novecientos cuarenta y ocho, modifica su denominación por la de Ejército Mexicano. Y en mil novecientos cincuenta, decreta el diecinueve de febrero como día del ejército. Nace así también la doctrina militar, con disciplina rigurosa y obediencia inflexible, demostrada en momentos difíciles que la patria ha reclamado la presencia de sus hijos. Momentos en que los soldados de México han estado presentes, demostrando su lealtad, valor y patriotismo. En este devenir, nuestro ejército se ha transformado en una institución sólida, profesional y confiable, que se prepara para servir mejor a la sociedad. Sin olvidar que para ello ha sido necesario ampliar y modernizar su infraestructura y fortalecer sus capacidades, siempre teniendo como base el orden constitucional. En este sentido, es oportuno resaltar que los militares nos apegamos a nuestra carta magna y a las leyes que de ella emanan, porque protestamos cumplirla y hacerla cumplir. Somos respetuosos de las funciones de los poderes del Estado. Conocemos el valor y la importancia de los que nos gobiernan, porque nos sujetamos al poder civil. Con este respaldo, el Instituto Armado se proyecta hacia su futuro para atender el progreso del país, acatando las directivas emanadas de nuestro comandante supremo, el presidente de la república, actualizando procedimientos, tecnologías e infraestructura, y elevando la preparación física, moral e intelectual de sus recursos humanos. El general secretario de la defensa nacional ha expresado que desde que nació esta fuerza armada, sus retos han sido la legalidad y la institucionalidad. Para superarlos, los soldados fortalecemos día a día, la moral y disciplina, nuestro adiestramiento y educación, la transparencia y rendición de cuentas, el respeto a la ley y a los derechos humanos, así como la imagen institucional. El ejército de todos los mexicanos ha sido y será un referente de lealtad para preservar la democracia y el estado de derecho. Ese ha sido el ideal con el que se ha conducido por más de cien años y esa es la premisa con la que hacemos frente a los desafíos del siglo veintiuno. Este ejército, su ejército, ha impulsado la participación y desarrollo de la mujer en las filas castrenses. Bajo este contexto, asumimos el compromiso de fomentar la equidad de género, alentando la participación femenina y su desarrollo profesional en áreas en las que no había tenido tanta representatividad. Así, llegamos a la celebración del centésimo quinto aniversario del ejército mexicano, una institución comprometida con la nación para encarar múltiples desafíos presentes y futuros, actuando con responsabilidad, valor y determinación. Las misiones que cumple el ejército mexicano en nuestro país demandan constante evolución para afrontar los desafíos de la nación, riesgos y amenazas que imponen al titular del poder ejecutivo en turno emplearnos con fundamento en las atribuciones que le confiere nuestra Carta Magna. Con esa referencia y convicción continuaremos cumpliendo con las misiones de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación cometidos de primer orden para cualquier fuerza armada del mundo. En esta defensa y protección del territorio también se suma la defensa de la cultura, los valores, la unidad nacional y el orgullo de nuestro origen. Por ello, para el personal militar, la lealtad es compromiso de servir a los mexicanos, es garantía de la soberanía nacional y es visión proactiva para constituirse como fuerza disuasiva ante amenazas externas e internas que busquen desestabilizar al país o poner en grave riesgo a la sociedad. Conscientes que quienes formamos parte de esta fuerza armada y vestimos el uniforme de la patria, permaneceremos inalterables en la práctica constante e irrenunciable de la lealtad, ya que su práctica con honor es virtud que guía la conciencia individual y colectiva hacia la sensatez y la convicción del bien común. Los integrantes del ejército mexicano siempre seremos respetuosos del cumplimiento de las directivas emitidas por el Ejecutivo Federal, de los ordenamientos del Congreso de la Unión, de las determinaciones del Poder Judicial de la Federación y leales a la sociedad a la que seguiremos cumpliéndole en estricto apego al Estado de Derecho y absoluto respeto a sus derechos fundamentales. Sumándonos así al logro de las aspiraciones, intereses y objetivos que compartimos con los gobiernos federal, estatales, municipales y de la propia sociedad. Conscientes de la gran responsabilidad que representa servir a México desde aquí, desde estas ricas y maravillosas tierras polimenses que sin duda capturan el corazón y el espíritu de propios y extraños. Muchas gracias y que tengan buen provecho. El licenciado Arnoldo Ochoa González, secretario general de gobierno, dirigirá un mensaje. Muy buenos días. Tengan todos ustedes con la honrosa representación del gobernador del estado Ignacio Peralta Sánchez, permítanme saludar a todos los representantes del ejército mexicano y saludar en primer lugar al general de brigada diplomado de estado mayor, Celestino Ávila Estudillo, comandante de la veinte zona militar. Al vicealmirante del grupo general diplomado del estado mayor, Salvador Gómez Rangel, quien es el jefe del estado mayor de la sexta región naval y que viene con esa honrosa representación. Saludar también al diputado Federico Rangel Lozano, presidente de la mesa directiva del honorable congreso del estado. Al licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, magistrado presidente del supremo tribunal de justicia del estado de Colima. Saludo al señor rector de la Universidad de Colima, Eduardo Hernández Nava y al comandante al comisario Fernando Cid, representante en nuestro estado, en nuestra región de la Policía Federal. También saludo al señor representante de la Fuerza Naval del Pacífico, al señor representante de quien general Estrada, quien es el jefe del estado mayor de la veinte y el jefe del estado mayor de la zona militar. Y si omito algún nombre de los del presidium, una disculpa de antemano. Quisiera con respeto y júbilo invitarlos a que celebremos el ciento cinco aniversario de la creación del ejército mexicano el gobierno del de Ignacio Plata Sánchez y estoy seguro que el pueblo de Colima honramos a todos los hombres y mujeres que son parte de las filas del ejército y les expresamos nuestro más profunda gratitud y admiración por elegir desempeñar esta alta misión al servicio de la patria el ejército mexicano cumple fielmente su misión de defender nuestra independencia y la soberanía de nuestra nación garantiza la seguridad interior y en caso de desastres siempre han demostrado sus principios su vocación de servicio y su solidaridad con nuestro pueblo la historia del ejército mexicano es consustancial a la historia del país en cualquier periodo crucial de nuestro pasado está presente un ejército netamente un ejército siempre ligado a no solo a las instituciones sino a las demandas que hace nuestros ciudadanos las más profundas raíces del ejército mexicano las podemos encontrar en nuestra época prehispánica el ejército mexicano retoma el ejemplo y los símbolos de nuestra nuestros antecesores aztecas el ejército mexicano lo encontramos en aquel pueblo que quería la independencia de nuestro México son juzgados durante tres siglos por la por el imperio español y el ejército mexicano encuentra sus raíces en Hidalgo en Allende en Adama pero en todos aquellos mineros agricultores jóvenes viejos adultos mujeres que hicieron nuestro ejército que nos dio nuestra independencia las raíces de nuestro ejército se encuentran en aquellos revolucionarios se encuentra en los campesinos y obreros y aquellos clases medias urbanas que se unieron para luchar en la revolución las raíces del ejército se encuentran aquel 19 de febrero donde Venustiano Carranza crea el ejército constitucionalista y que posteriormente se convierte en nuestro ejército nacional las raíces de nuestro ejército nacional se encuentran en Álvaro Obregón en Plutarco Elías Calles en Joaquín Amaro quien fue uno de los grandes modernizadores de nuestro ejército que siempre ha estado desarrollándose para que puedan cumplir fundamentalmente con su misión principal que es la de salvaguardar la independencia y nuestra soberanía nacional el ejército mexicano actual es un ejército constituido por las raíces históricas pero también por su cercanía a nuestros ciudadanos por su cercanía al pueblo de México y aquí en Colima no es la excepción aquí en Colima siempre podremos decir que el ejército cuando más lo requieren los colimenses cuando más los necesitamos siempre está del lado de las instituciones tanto federales tanto estatales y municipales y en la colonia o en el pueblo más retirado que requieren la presencia del ejército ahí está siempre a su lado eso hace que el ejército mexicano sea una de las instituciones más respetadas y más queridas en nuestra en nuestro país y en Colima todos ustedes saben que los colimenses si alguna institución respetamos son a las fuerzas armadas particularmente al ejército mexicano los colimenses nos sentimos no sólo protegidos sino sentimos reconocidos y siempre comprometidos con esta gran institución que le da solidez a las instituciones de nuestro país el ejército actual es una institución que vela por nuestras leyes que vela por nuestras instituciones abierto es una institución que dentro del ejercicio y al servicio por las armas siempre está atenta de manera institucional a que nuestro país la gobernanza la seguridad interior y la tranquilidad social estén siempre presentes no podemos pasar por alto la etapa en que actualmente vive nuestro país nuestro país nunca como antes tiene que definir su futuro nuestro país nunca como antes corre riesgo de que algunas instituciones puedan desaparecer de ahí que hoy debemos de tomar uno de los principios más importantes que le dan consistencia y vigencia al ejército mexicano la lealtad y en el terreno de la lealtad que mucho tenemos que aprender de nuestras fuerzas armadas particularmente del ejército mexicano los civiles debemos de pensar a quién le debemos lealtad a qué instituciones debemos honrar debemos de pensar qué es lo que queremos elegir para nuestros hijos qué continúa y qué se transforma pero también debemos de pensar en nuestra gran nación su futuro y eso nos corresponde a todos nos corresponde a civiles y militares y ahí vuelvo a reiterar si algo debe dirigir nuestro futuro y la toma de decisiones de cada uno de nosotros debe ser el concepto del honor y de la lealtad ese honor y esa lealtad entendidas como las más altas virtudes que debe tener un ciudadano para tomar las decisiones en beneficio de nuestras familias pero también en beneficio de nuestra gran nación mexicana hoy 19 de febrero estamos muy orgullosos de estar aquí con las mujeres y con los hombres que integran el ejército mexicano lo honramos y lo respetamos y que sea nuestro comandante de la zona militar el general Celestino Ávila Estudillo nuestro amable conducto para reconocer al general Cienfuegos y a todos los integrantes hombres y mujeres a nivel nacional de nuestro ejército que mucho agradecemos siempre su apoyo al estado de Colima muchas gracias a todos ustedes el personal generales jefes oficiales y tropas de este mando territorial invitan a todos los presentes a degustar este desayuno conmemorativo al 105 aniversario del día del ejército la teléfono de la cincas de la cincas del ejército Gracias por ver el video.